Por ti retira mi bello en calva Por ti retira mi bello en calva Dame querida, dame tu amor Sin ti no hay vida ni hay ilusión Todo es silencio cuando vivía Salirse el día Solo durmió Yo solo danzo Triste suspiro Porque Dios mío Suspiro yo Yo quiero ver la luz Suspiro al mirar Ay niña me rame Mirame portiera Sin ti no hay vida ni hay ilusión Y la fe Quiere mi amor Yo Por falta de querer Dormí pure, dormí felice Del amor mío No necesidad Cuando voy a ser mi esposa May L WOODRUFF Si Hay L Tube Si Lo Claro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!